¿Ropa? Sí. ¿Dónde? Ahorita exploramos este lado. Oigan, acá puedo ver que este es un baño. Se escuchó abajo. ¿Por dónde escuchó? De aquel lado. Y ahorita fuimos y no había nada. No había nada. Saban, amigos, pues... ¿Qué fue? ¿Se cayó? ¿Qué fue? Hola, saban, amigos. Bienvenidos a un video más aquí en el canal que se llama Zabalito. ¿Dónde? Oigan, ¿saben qué? Hoy vinimos a un castillo a exploración porque hoy se están presentando y manifestando los... ¿Cómo dijimos que se iban a llamar? Los espíritus chotarreros. Los espíritus chotarreros porque estamos nada más, nada más, fíjate, ¿dónde estamos, Johnny Pop? En el castillo abandonado. Estamos en un castillo abandonado aquí en Monterrey. ¿Cómo les gusta venir ustedes a estos lugares? Pues es que es para los sabalemigos, para que se la pasen bien. ¿Tú qué opinas, Junior? Es que yo opino que me ramieron como que estaban raro. ¿Y si es un castillo? Pero hay que estar todos solos, las paredes así simples. ¿Y si nos vamos a ver? ¿Y si entramos? No, si quieren, yo los espero aquí, ¿eh? Les platico, sabalemigos. Fíjense lo que pasa. Este es un evento, bueno, era un salón de eventos de fiestas infantiles y de eventos... Sociales. De eventos sociales. Entonces, nos comentan que aquí se manifiestan personas y que se manifiesten, se hacen muchos ruidos. Vamos a hacer una exploración. Ahorita estamos casi a punto de entrar en la noche, pero tenemos miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Ustedes, por eso, deben de ir con cuidado a ver qué hay adentro. Tú vienes con nosotros. No, yo aquí los espero. No, vamos a ir todos. Así es que no se pierdan este video porque va a estar súper impresionante y va a estar impactante. No se pierdan lo que viene, sabalemigos. Si ustedes ven algo raro o ven algo impactante, que lo pongan aquí en la cajita de comentarios, ¿verdad? Era, era. Era, entra la mochila de Johnny, el explorador. Así es que no se vayan porque estamos aquí en Zabalito TV. El show ha comenzado, todos atentos, de bailar y cantar ha llegado el momento, ya todo está listo, tú lo vas a ver. Magia, globos, música, alegría, toros, juntos cerebramos este día. Juegos, premios, mucha diversión, es lo que tenemos con Zabalito y su show. Zabalito, bebé. Bueno, ¿quién es el primero? Tú, tú, tú. Ah, yo siempre abriendo punta, ¿verdad? Como siempre. Ok. Vamos a entrar. Siempre ponen a mí primero. Podemos ver, Zabalito, amigos, que aquí, pues hay. Aquí hay, este, con mucha hierba. Aquí, yo me acuerdo que sí llegué a venir a unos cuantos eventos. Aquí, ¿se vio algo por aquel lado? ¿Se vio algo? ¿Sí vieron? Sí. ¿Qué era de qué? Venga, 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 vamos, vamos. Pues ya estamos aquí adentro, Junior. ¿Dónde está Johnny? A TNT. Ah, ahí está Johnny. Johnny Pum. Oiga, a mí me dice que aquí podemos ver que de este lado, pues ya está, ya hay muchas partes que están, pues, ¿cómo se llama? Rayadas, están rayadas, están rayadas donde está todo abandonado. Tiene gente aquí, ha entrado mucha gente. Ah, pues obviamente han hecho sus rayones aquí, pero sí se ve que está muy, muy solo. Es que el problema es que el problema es que hay una parte oculta, esa de la que venimos a ver. ¿De qué es? Dice... Felices, sí, esto es como que había una posada. Sí, como que hubo una posada, a lo mejor. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué se escuchó? Ven, no te hagas para allá, ven para acá. Es que hay un pasadizo. Ahorita vamos a ese pasadizo, ven. Oye, y ahí no hay nada para adentro. ¿Dónde? No, no sé. No, no hay nada. Está cerrado. ¿Está cerrado? Allí. Allí hay un pasadizo. ¿Dónde está el pasadizo? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a ese pasadizo. O sea, amigos, de verdad, este video lo estamos haciendo. Porque sí, sí se ve como que está un poco tétrico aquí el lugar. ¿Dónde está el pasadizo? Era ahí. ¿Ese para dónde te va o qué? ¿Cuál? ¿Ese? No, pues así. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no debe estar. No, este era como que una oficina, ¿no? Este era como que una oficina. Ah, no. Sí, era una bodega. No hay nada. ¿Tú sabes qué es una bodega? La mamá de los bodeguitos. No hay nada. ¿Qué hay? Mira, hay una pared. No, hombre. Qué misterioso. Bueno, amigos, aquí podemos ver que aquí era como que, pues, otra parte de la bodega. Yo digo que sí, pero aquí era como cocina o algo así. ¿Aquí era cocina? Yo digo. Oíralo. Mira, aquí están los cables. Aquí se puede ver lo que eran los eventos, cuánto salían. Aquí está, ¿cuánto costaba por persona? Doscientos sesenta pesos por persona. Mira, acá hay más libros, ¿no? Mira, acá hay más libros, abuelito. ¿Vas para boda? La agenda. ¿Será la agenda, Bermúdele? Sí, mira. Mira, ya están los contratos, Johnny, po. Eh, pero esto, ¿por qué estará todo así como aumentado? Esos son los contratos, ¿ya viste? Sí. Es un contrato que fue... O sea, vale, amigos, pues, lo que podemos ver aquí es de que hay una parte acá escondida que ahorita vamos a bajar, pero aquí estamos viendo un baño, como que eres baño de mujeres. Y vamos a entrar ahorita a ver qué hay. No, 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 no. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Te ayudes a explorar, siempre me quiero... Mira, qué voz queda ahí. Me usé vidas. ¿Qué es esto? Es de... es como los recibos donde abonaban, ¿no? Los recibos. ¿Es cierto? ¿Como cuánto crees que tenga el salón abandonado? Eh, tengo... Miendo las paredes y eso. Se me hace que uno de los que te gustó, unos dos... ¿Un año? No, menos. Menos. Se me hace que uno de los años. Y sí, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de los niños, donde era... No, es un salón de fiestas infantiles. Ah, o sea, este era salón para grandes. Para social. Y ya en la parte de abajo era un área para fiestas infantiles. Sí, se ve. Mira, tú se echale. Uy. O sea, eran dos áreas o qué? Sí, eran dos salones, porque abajo está la entrada. A ver, ¿qué grabaste, ven? ¿Y dónde fue eso? ¿Vamos? ¿Hay qué? ¿Arrastraron? ¿Cuál es su canal para fiestas? Zabalito TV. Zabalitos. Zabalitos TV. A ver, ¿qué sé yo? No, no. ¿Tienes un búscalo? Sí, no, no. ¿Se escuchó abajo? ¿Por dónde se escuchó? No, de aquel lado, y ahorita fuimos y no había nada. No había nada. Sí, no, no. ¿Es que no te escuchó? ¿No te vamos a ver? ¿Segura? Vamos por la lata primero. Uy, ¿ya sabes? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Vamos. ¿Quieres salir? Sí. Cuéntate, vamos. Nos está acompañando un amigo. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí? Como una hora. ¿Una hora? ¿Y habías escuchado algo afarecido? No, hasta ahorita que... ¿De repente se escuchó eso? Sí, ahorita que íbamos subiendo para arriba, se oyó. ¿Ya lo grabé? ¿Y tú cómo lo grabaste? ¿Estás grabando de casualidad o qué? Sí, estábamos grabando. Ya, ya dejó de rodar y cuando subimos se oía el grito y volví a grabar. Ok, pues esto está extraño. Mira, ahí anda otra persona checando. Mira, acá está el salón. Ah, el salón de fiestas infantiles. Oye, oye, oye. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero no estamos haciendo nada. Estamos youtubers. Sí, estamos documentando. No pasa nada. A los que andan grafiteando a lo mejor sí. Sí, a los que andan grafiteando sí. Mira, ella trae un palo. ¿Qué? ¿Sí te da miedo? ¿Tienes miedo? ¿Sientes algo? Sí. Es que yo ni puedo, cuando tiene una sensación de miedo, sí pasa algo. ¿Te quedas cara aquí? No. ¿Te quedas cara aquí? No, no, no. Vamos a empezar todo esto. Ya no me quedas extraño, ¿no? Todos tiran torno. No, no, no. Huele muy feo aquí. Es correcto. ¿Sí, verdad? Sí. Espérame, algo escucharon. ¿Qué escucharon? Acá, de este lado, unos pasos. ¿Ahora qué escuchó? Unos pasos. ¿Pasos? ¿Escuchaste pasos? Sí, me meten todos. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Esto es el escenario? Sí. ¿Qué es el escenario? ¿Qué es el escenario? Vamos a ver si hay alguien en las botanas. Nos comentan que De que estarán hechas Establa roca es correcto Vean ustedes ahí un carrito Sabale amigos Si ustedes están viendo algo que Se vea paranormal Háganoslo saber No hay nada No hay nada Se escuchó ahorita un sonido Nos comentan del video Que se escuchó ahorita Oye Oye Ahí se escuchó que empezaron vidrios Vean acá hay un inflable Acá hay un inflable No, no, no Acá podemos ver que hay un Ah, este es la minidisco Pues aquí está el inflable ¿Aquí se escuchó? Sí ¿Tú qué crees que haya sido? No sé Creo que haya sido una persona Porque se ve muy raro Como de mujer Ah ya no sé qué hay Sabalito Vamos Vamos Este es como que otro escenario Era parte de una minidisco Sabale amigos ¿Van ustedes aquí? ¿Qué es? Son unas facturas del 2003 Acá podemos ver que Acá podemos ver que Hola amigos, ¿están viendo este video? Si está... ¿Cómo te sientes Johnny Pop? Está muy pecho. Está muy pecho. ¿Qué escucho por allá? ¿Sabes cómo me siento? Como cuando alguien te está viendo. ¿Sientes que alguien te ve? O sea que... Es que el video, el video que el amigo nos mostró. Dice que se escuchó por aquí que arrastraron a una persona. Así como se escuchó, así tal cual. O sea, sí, se siente como si alguien... ¿Sabes cómo escucho? Como los demonios que vimos en la... En la de la casa. Sí, así. Así tal cual. Y se siente como si estuvieran viendo lo que estamos haciendo. Ok. Pero no sé. Vamos a esperar. Vale amigos, pues. ¿Qué fue? ¿Se cayó? ¿Qué fue? Es que no había tenido... ¿Para qué? ¿Te caíste? No había tenido... ¿Qué pasó? No vi que no tenía... ¿Te caíste? No viste que venía para arriba. Sal, amigos, pues. Yo estoy... Tengo un poco de miedo. ¿Qué es ese chavo que... Que el flaco, ¿no? Que se queda... Se te hace que está, pues, este... Se te hace sospechoso. Sí, fue el que corrió ahorita. Pero entró alguien para allá. Yo lo vi ahorita. Yo vi la sombra. Pero... ¿Y por qué no se ve? Sale, amigos, estamos... Estamos casi por terminar esta exploración. Vean ustedes esto. Vamos a terminar acá, a este lado. Y acá... Era el estacionamiento, vean ustedes. Estaba abierto esa baliza. ¿Allí? ¿Allí era? Sí, eso gris estaba... Estaba vacío. Para que entraran los carros. Ah, y antes por ahí era la entrada de los carros. Sí, y el estacionamiento. Pues, si venías de allá, ¿de qué lado? También podías entrar por aquí. Porque, mira, ahí está la fachada del salón. ¿Quiere, ahí arriba? ¿A dónde? Allá arriba. ¿No puedes subir? Sí. ¿Cómo sabes? Porque ahorita vi que muchos chavos estaban ahí arriba. ¿No van a haber brincado? También subiendo al Excalibur. Ya ves que está ahí como la copita. Ahí también es una bodega. Bien, entonces vamos a... Pues ya a la parte final del video. Yo voy a buscar en el escalero. ¿Vas a buscarla? Vamos a buscar. ¿Te acompáñame? No. ¿Y? ¿Acompáñame a buscarla? ¿Qué, la escalera? Sí. ¿Allá arriba? Asegurir quiere ir allá arriba. Yari, ¿por qué te parece que te está apareciendo esta... Bien divertida esa experiencia. Oigan, si está mirando. Oye, como que de lo del miedo, o sea, con ustedes se me ha quitado algo. ¿Qué? O sea, de andar en cosas así. Yo digo de allá arriba. Ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Yo me acuerdo que la última vez que vi en un evento aquí... Porque ponen demasiadas mesas. Como que era el área de cocina. ¿A qué? Tiene que ser negra. ¡Loco! Zabal, amigos, si les está gustando este video... Están muy pendientes, ¿eh? Así es que, Zabal, amigos, este... Pues hemos terminado este video. ¿Se escuchaba un grito, da? Sí. Están escuchando gritos. Vamos a ir explorando para sacar una segunda parte. Pero gracias por ver este video de Zabalito TV. Gracias por ver este video de Zabalito TV. Y no se pierdan próximos videos. Muy pendientes. Y esperemos que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Activa la campanita, algo muy importante. Si ves algo paranormal, déjanoslo aquí en el cajito de comentarios. Y si conoces algún lugar donde quieres que vayamos a visitarlo, explorarlo, también ponlo ahí en los comentarios. Sí. Y no se le olvide, danos la suscripción y el like. Ok. Así es que nos vemos en un próximo video aquí en Zabalito TV. Pues porque da miedo. Sí, sí.